Bienvenidos. Queridos televidentes, a su programa en interés. En interés hoy vamos a tratar de un tema que la discusión sobre el mismo y su personaje data desde el año 1492 a la fecha. Nos referimos a Cristóbal Colón. ¿Quién fue Cristóbal Colón? Y para ello, por supuesto, hemos traído a la persona más indicada. Hemos traído al profesor Elías Barrocas, historiador y gran conocedor del tema. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes aquí esta tarde y compartir un programa que anteriormente me hiciste la pregunta acerca de Cristóbal Colón. Y creo que es oportuno, aunque estamos pasados de la fecha, hacer un programa acerca de Cristóbal Colón, del cual se ha escrito mucho y todavía sabemos poco. Y por eso es que aquí la primera pregunta, ese televidente ya está loco, desesperado por saber la respuesta. ¿Quién fue Cristóbal Colón? Bueno, la mayoría de los que estudiamos hace años, que ya somos mayores, siempre hemos oído de Cristóbal Colón Genovés y esa versión todavía sigue circulando en internet y en muchos libros. La idea de que Cristóbal Colón fue Genovés está descartada. En primer lugar, porque el Cristóbal Colón real, o que pensamos que es real, murió muy avanzada de edad, según los cronistas. Y el Cristóbal Colón de Genova es un Cristóbal Colón que tendría 56 años cuando murió Colón. Es imposible que ese Colón fuera el que después se le llamó el descubridor o el gran almirante de la mar oceánica, porque el Colón Genovés estudió en la Universidad de Padua y es imposible que una persona que haya estudiado en una universidad se vuelva marinero y, por el otro lado, no hay nunca evidencia de que Colón haya hablado italiano. No hay ningún documento e incluso se comenta de que él tenía banqueros genoveses y hablaba con ellos en español, no en italiano. Entonces, la versión genovesa de Colón está prácticamente descartada. Hay muchas versiones. Cada escritora ha escrito, hay un Cristóbal Colón genovesa, hay un Cristóbal Colón corso, hay un Cristóbal Colón francés, hay un Cristóbal Colón. Los últimos descubrimientos es que el idioma que hablaba Cristóbal Colón era el catalán. Hay dos referencias y hace apenas un mes una investigadora ha descubierto, entre comillas, que Colón tenía la costumbre de, en vez de utilizar la vírgula, la coma, utilizar una raya, que era como se escribía ese signo en la época en Cataluña. Una de las cosas más difíciles del entender de Colón es por qué él ocultó su propia identidad y cómo los dos grandes biógrafos de Colón, que fueron el padre Bartolomé de las Casas y su propio hijo, siempre trataron de encubrir la verdadera identidad de Cristóbal Colón. Profesor, ¿y por qué el padre de las Casas y el hijo de Colón ocultaron estos datos tan interesantes y que han creado tantos problemas a través de la historia? Bueno, hay una documentación que apareció y encontré en algún libro de Pietro Marti de Anglería, que es un documento que apareció dentro de la parte de la carátula de un libro, en que se dice que Colón tenía problemas de índole político y religioso. De índole político, porque Colón al parecer estuvo en actividades corsarias con los franceses en contra del padre de Fernando el Católico. Por el otro lado, hay una versión de la que habla el escritor Nito Verdera, muy bueno, que dice que Colón se alzó con los campesinos, con los payeses de la isla de Ibiza, e incluso el líder de esa sublevación de apellido Ballester fue ejecutado. Y probablemente Colón estuvo en esa sublevación, y eso se demuestra porque el hijo de Ballester fue escondido por Colón y en el segundo viaje a América viene con el almirante y lo nombra alcalde en la española. ¿Y quién era este Ballester y por qué Colón se ve mezclado en ese problema? Colón parece ser que él tenía problemas políticos y Fernando no era ignorante de ellos. Por el otro lado, había problemas religiosos. Se cree que Colón tiene un origen converso. En los documentos de la Inquisición aparece dos años antes de Colón, de 1492, un Colón que fue quemado por la Inquisición en la ciudad de Sevilla. El apellido Colón en España tiene una versión católica y tiene una versión judía. Así que no se ha descubierto el certificado de bautismo de Cristóbal Colón, pero su pensamiento, lo que más me sorprende, es netamente judío. Pero si él era netamente judío, su pensamiento, en aquel momento tenían que haberlo sabido. Tienen que haberlo sabido y por qué Fernando y la reina se incorporan a la monarquía esta y lo defienden y hacen todas las consecuencias. Hay algo muy importante en Colón. Que Colón llega de Portugal a España. En Portugal él había sido cartógrafo y se casó con una Beatriz Moñiz de Perestelo, que es de ascendencia judía, y era de la alta nobleza en Portugal, y ese matrimonio solamente se explica porque ambos eran conversos. Cuando Colón, su mujer muere, sale con su hijo y entra en España, él es ayudado por dos conversos frailes del convento de la Rábida, y son los que en definitiva le dan la entrada a llegar a la corte. Y para hacer la historia un poco más corta, Colón estuvo muchos años en las cortes y su programa nunca se aprobó. Y eso no es algo casual que el proyecto colombino se arregle en una fecha apenas unos días después del decreto de expulsión de los judíos de España. Profesor, hay dos cosas ahí que estamos usando. Nuestros televidentes son personas muy cultas y muy educadas en su mayoría, pero siempre hay algunos que se no entiende, ¿no? Usted usa la palabra converso muchísimas veces. Converso eran aquellos judíos que durante el proceso de la Inquisición para sobrevivir se hacían cristianos. Bueno, el converso tiene dos versiones. Hay el converso que fue obligado a convertirse y hay el converso que por decisión propia se convierte porque acepta una nueva religión o por oportunismo. El problema es que hay toda una serie de señales en la vida de Cristóbal Colón que demuestran su pertenencia a este grupo, aunque sea converso. Una es unos signos que aparecen solamente en las cartas a su hijo Diego y que han sido analizados y es una escritura que está en el lado derecho de la carta y que significa Besratashen, con el favor de Dios, en hebreo. O sea, Besratashen es una expresión de hebrea. Que significa con el favor de Dios. Y él la usa en sus cartas a su hijo Diego. Él la usa, pero solamente en sus cartas a su hijo Diego. Es como una señal de familia. Y eso ha sido analizado en laboratorios de España y de Israel y está escrito de derecha a izquierda como se escribe en hebreo. Otra de las cosas que me hace pensar que Colón era de origen converso es el uso en su lenguaje. Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, del Templo de Jerusalén, hablamos del templo. Porque tenemos este convencionalismo. Cuando Colón hace el cómputo, dice hace tantos años de la destrucción de la primera casa. En hebreo el templo se dice Beit HaMikdash, la casa de adoración. Hace tantos años de la destrucción de la primera casa y hace tantos años de la destrucción de la segunda casa. Y hace el cómputo, y en esto es muy interesante, el cómputo rabínico no es igual que el cómputo histórico. Para los rabinos el templo se destruyó en el año 68. Para los historiadores en el año 70. Y el cómputo que hace Cristóbal Colón es el cómputo rabínico. Y él no dice nunca templo, dice la primera y la segunda casa. O sea, él está traduciendo del hebreo. Eso una persona que sea cristiana no lo utiliza en su lenguaje. Eso es una de las cosas más convincentes. Lo que más me convence es el pensamiento de Colón. El pensamiento de Colón. El conocimiento bíblico de Colón no era usual en un cristiano de la época. Recuérdese que en aquella época la Biblia no se traducía a idioma vernacular y era prohibida leerla. Solamente los sacerdotes católicos podían leer la Biblia. ¿Quiénes eran los que leían la Biblia? Los judíos. ¿Y por qué usted dice que Cristóbal Colón leía la Biblia? Hay traducciones completas, escrituras completas especialmente de Isaías y de Ezequiel hechas por Colón. Las referencias que Colón hace en sus diarios, hay por ejemplo una referencia que dice yo soy como el rey David que Dios de criador de ovejas lo puso de rey de Israel. Entonces lo más importante de todo esto es con quiénes se conversó Colón y quiénes apoyaron a Colón. La historia que todo el mundo conoce y que no es más que una leyenda de que la reina empeñó sus joyas para pagar el viaje colombino es totalmente falsa. El viaje colombino no lo pagó la reina, ni el rey tampoco. El viaje colombino lo pagó Luis de Santángel. Esa es una de las preguntas que yo le iba a hacer ahora. ¿Quiénes financiaron ese viaje por fin? Es que yo me adelanto las preguntas porque ya sé. El televidente está pensando igual que yo. Cuando la voz se la pregunta ya. Hay que, la idea es que la corte, cuando salen los judíos de la corte y todavía en la época de Colón habían dos judíos que eran Abraham Sinior y Isaac Abrabanel, uno se convirtió y el otro salió al exilio. Entre el decreto de expulsión y las capitulaciones de Santa Fe, que son los acuerdos entre el rey y Colón, hay apenas unos días. ¿Por qué se aprueba el decreto de Colón? Porque anteriormente había mucha gente apoyando el proyecto. ¿Por qué no se aprobó antes? Pues se dice que era porque estaban en la guerra contra los moros y después de la caída de Granada ya era otra cosa. Yo pienso que no se apoyó porque si fallaba o no tenía éxito el proyecto colombino, entonces se iba a culpar a los conversos, pero ya todo estaba perdido o se convertían o tenían que salir del país. Entonces, hay un proceso que renace nuevamente dentro de este grupo judío y converso, que es la búsqueda de un reino que ellos suponían, y ya esto viene de una reflexión de los viajes de un judío que se llamó Benjamín de Tudela del siglo XI, en que él narra la existencia de reinos judíos en Arabia, en el Extremo Oriente, y quizás Colón, según Simón Baisenthal, en su libro La Operación Nuevo Mundo, dice que esto fue una conspiración, que había que apoyar a Colón a ver si se encontraba un reino donde poder ir estos judíos que se habían convertido o que ya estaban siendo expulsados. ¿No iba en busca de las especies? ¿A la India ni nada de eso? Las especies eran muy importantes y, por supuesto, los turcos cuando tomaron Constantinopla cerraron el paso al oriente, pero ya Portugal había hecho los descubrimientos a través de llegar al oriente a través de la costa de África. El proyecto se aprobó, pero fue aprobado ¿por qué? Porque hay un Luis de Santángel que aporta 17.000 ducados en el momento en que la corona está sin un céntimo porque se han gastado todo el dinero en la conquista de Granada en la guerra. Y eso se sabía que después de que los moros fueran expulsados o se ganara la guerra, los judíos iban a ser expulsados también. Era la idea de crear un reino con una sola religión y unido a través del matrimonio de Fernando e Isabel al cual contribuyeron muchísimo los judíos. Entonces, es muy interesante por qué Colón discute tanto y pelea tanto por el derecho de llamarse don. Por cierto, esa es una palabra, don viene de una palabra hebrea que viene de adón, que significa señor en hebreo, a los judíos desde 1453 le estaba prohibido utilizar este título de honor porque en aquella época se usaba como un título. Don Cristóbal. Don Cristóbal. Entonces, a Cristóbal Colón nadie lo llamaba don. Y él lucha y se hace que a él, si él lleva a cabo la expedición, el derecho a ser llamado don. Es una cosa tan nimia, pero es que desde 1453 es prohibido a los judíos que les llamen don. En este problema del programa que usted dijo que Colón lo llevaba presentando hace muchos años y demás, en definitiva, ¿cuál es el proyecto original que Colón lleva a las cortes para que se lo aprueben y le faciliten la economía para... El proyecto original de Colón era demostrar que se podía llegar al oriente navegando hacia el oeste. Y eso parece algo inverosímil, pero las personas cultas de esa época, las personas que tenían cierto conocimiento sabían que la tierra era redonda. Lo que pasa es que no lo podían decir porque podían topar con la iglesia, que mantenía todavía en esa época que la tierra era plana. Y ahí es donde está realmente el gran valor de Colón, que él se arriesgó a conseguir la tripulación para un viaje así, no fue fácil. La tripulación. ¿Qué tripulación fue con Colón? Bueno, la tripulación de Colón fue difícil de conseguir. Era conseguir 90 hombres en palos de moguer, fue muy difícil. Incluso la reina hizo un decreto diciendo que aquellas personas que habían tenido ciertos delitos podían ir con Colón y allí no se excluyen los delitos de fe. Acuérdense que en esta época, hacia 1492, ya habían sido procesados más de 10 mil judíos o conversos, perdón, 10 mil conversos por la Inquisición. Y entre los primeros tripulantes, o sea, en el primer viaje, el viaje de descubrimiento, ahora no le llaman descubrimiento, sino que le llaman encuentro de dos culturas, van cambiando las cosas y en eso se intromete un poco la política, pues venían personajes muy, el médico de a bordo, estaba de la caballería. El hombre que primero grita a tierra, que es Luis de Triana, es un hombre converso. Y después que regresó a España, pues escapó de España y se fue a vivir a Marruecos y volvió al judaísmo. Luis de Torre, que fue el primero que pisó tierra cubana, era un hombre de apellido Bermejo, que unos pocos días antes se convirtió al cristianismo. Y, ¿por qué lo lleva Colón? Simple y llanamente porque es un traductor de hebreo y arameo. ¿Por qué llevar en una expedición que se supuestamente va a la China o al Japón, un traductor de hebreo y arameo? Porque creía que iba a encontrar lugares donde había judío. Entonces, esto está demostrando de que Colón tenía también su propio proyecto, su propio proyecto. Cuando Colón sale de Palos de Moguer, estaban todavía los barcos de los expulsados saliendo del mismo puerto. Colón estaba listo para salir, listo para salir. Él mandó a toda la tripulación que entraran los barcos y no salieron. ¿Por qué? Porque era el día 9 de Abel, el día que se conmemora la destrucción del primer y segundo templo. Y para los judíos eso es un tabú, empezar una empresa un día tan fatal para los judíos. Él se quedó tranquilo y no salió, esperó al siguiente día, salió de madrugada. Y en ese momento todavía, era el último día en que podían salir los judíos de España. Los tres nombres de la pinta, la niña y Santa María, ¿de dónde salen esos nombres? Eso, los nombres de los barcos son muy, él los cambió, uno se llamaba María Galante, eran nombres bastante vulgares. Entonces, él cambió los nombres. Uno de los dueños de uno de los barcos, de las naves, era de origen judío, era un converso. El problema es que la gente habla de las tres carabelas y en realidad no fueron tres carabelas, eran dos carabelas y una nao. O sea, no todas las, y una carabela, imagínense que en aquel momento era uno de los barcos más seguros y solamente tenía un desplazamiento de 100 toneladas. ¿De qué tamaño era? Era apenas, imagínense un cascarón. Aquí en Miami trajeron una copia y yo la pude ver desde unos 60, 70 años. O sea, hacer un viaje transatlántico en un tipo de nave de ese tipo era arriesgar su vida y es por eso la gran dificultad que tuvo Colón en conseguir la tripulación. ¿Usted considera bajo sus estudios que Colón era un aventurero o qué clase de hombre era Colón y se lanzó al mar en esas condiciones? No creo que Colón fuera un aventurero, que tuvo el coraje de hacerlo, sí, pero Colón ya había hecho estudios, él había vivido en una de las islas africanas y había visto llegar pequeños botes que probablemente fueron llevados por las corrientes desde América. Colón visitó Islandia. O sea, él preparó su viaje y además tuvo una gran ayuda que fue el estudio de las tablas cósmicas que permitían descifrar por la posición del sol y las estrellas la ubicación de una nave y eso fue creado por el rabino Abraham Zacuto. Eso fue un avance astronómico tremendo. Sí, si Colón hizo cuatro viajes, no pudo saber nunca que había descubierto un nuevo continente, muere sin conocer que había descubierto un nuevo continente. ¿Por qué con tanta sabiduría, tantas personas en el grupo, tanta cosa? ¿Por qué se queda esa nebulosa de que Colosupi la historia también no lo reconoce? Hay algo muy interesante en Colón. Si lo supo o no lo supo, se lo llevó a la tumba. Pero lo que sí es muy interesante es que Colón da muchas vueltas para que nadie recuerde cuál es la ruta, cómo llegar. Y Colón llega a San Salvador, va a Cuba, pasa por Jamaica y de ahí a la Española y vuelve a España inmediatamente. Deja un grupo en la Española que se supone que la mayoría eran judíos, por lo menos se sabe de cuatro o cinco que sí lo eran. Era un grupo de 39 que los exterminaron los indios y él regresa a España inmediatamente. ¿Cómo no? ¿Llega a Cuba? Sí, él llega a Cuba y desembarcaron Luis de Torres y cómo se llama este Rodrigo de Ejerez, ambos conversos. Probablemente Luis de Torres, que era el traductor, lo primero que trató de comunicarse con los indios fue en hebreo, pero eso no le valió de nada. Y fue donde se descubrió por primera vez el uso del tabaco. Los viajes de Colón están envuertos en una nebulosa y desgraciadamente el continente no lleva el nombre de Colón. Este continente debería llamarse Colombia, pero Américo Vespucio, que era un navegante genovés italiano, fue el que realmente se dio cuenta de que esto era un continente desconocido. Cuando Cristóbal Colón llega a Cuba, él piensa, incluso en el segundo viaje, él levanta un acta con toda la tripulación de testigos de que ellos habían llegado a tierra firme. Eso no se descubrió después hasta el bojeo que hizo Sebastián Elcano. Y Cuba fue abandonada prácticamente hasta el 1510, a pesar de que Colón dijo que era la tierra más hermosa que ojos humanos vieron. Ellos se dedicaron primero a colonizar la española, que es hoy Santo Domingo, antes que Cuba. Bueno, pero hay por el interés quizás de dejar al hijo en la española, a Diego. Hay algo que es muy, sí. Diego tuvo que luchar mucho porque Fernando después desconoció los derechos que había firmado y que le pertenecían a la familia Colón. Hay un hecho muy interesante de Colón porque Colón es detenido, mandado a detener. Pero ya eso fue su cuarto viaje, ¿no? No, después del segundo viaje mandan a Francisco de Bogadilla a detener a Cristóbal Colón. Y entre las... A Colón se lo llevaron encadenado a España. Y una de las cosas que acusan a Colón es que él tenía una correspondencia cifrada o en código con su hermano Bartolomé. Y nadie se explica por qué él tendría que tener una correspondencia cifrada. ¿Y quién era este Bartolomé? Bartolomé Colón es el... ¿Estaba en los viajes? Él era el hermano de Cristóbal Colón. ¿Pero fue con él a los viajes? Por supuesto, y fue gobernador incluso de la española. Y lo que se deduce es que ellos se escribían en español pero utilizando letras del hebreo. Y que Bogadilla entendió que quizás eran un sistema cifrado de comunicación. Y eso era muy típico que un judío español escribiera en español pero utilizando letras en hebreo y eso evitaba que si no fuera otro judío pudiera leer la correspondencia. ¿Cómo un hombre que descubre un continente tan grande aunque él no lo supiera pero fíjese cómo está el hermano el hijo todo el mundo envuelto en ese proceso ¿no? El descubrimiento muera según tengo entendido en la pobreza absoluta y abandonado. Colón no murió en una pobreza absoluta ¿Esa es la impresión que tiene uno de los estudios? Sí murió en un aislamiento total y en un fue Colón no Colón el Colón al momento del morir no es el Colón que se baja en Sevilla y baja con los papagayos que trajo de América y con los indios que llevó de América y toda aquella pompa el Colón muere no pobre pero sí muy enfermo parece que padecía de gota e incluso los reyes le dan el permiso para ir a la corte montado en un burro la vida de Colón fue bastante trágica y eso sí se trató de aquellos documentos que él firmó con los reyes de eliminarlos y su hijo Diego pasaron muchos años de lucha para que le reconocieran los derechos de su padre bueno efectivamente Diego fue nombrado después virrey de la española muere el total decepcionado completamente Colón no sabemos si hay un documento un testamento en que él le deja es muy interesante ese testamento en que él le deja una cantidad de dinero a un judío y que se sentaba en la puerta de la de la plaza de Lisboa es algo muy interesante lo importante de Colón es la tergiversación que se ha ido haciendo de la figura de Colón hay sobre todo los intelectuales de izquierda y los políticos de izquierda han tratado de desvirtuar la figura de Colón como el culpable de que los españoles o los europeos hayan venido a América quieren justificar que todo lo que ocurrió con la población nativa americana la destrucción que hubo aquí y la esclavitud el gran culpable es Colón Colón tenía su agenda y Colón hay que verlo dentro de un contexto histórico y en un momento histórico que si nosotros hubiéramos estado allí en ese momento hubiéramos hecho lo mismo que es lo que representaba la riqueza en aquel momento el oro y todos buscaban oro la esclavitud era algo que era visto como algo normal los griegos por los romanos no solo eso hubo esclavos de blancos hubo esclavos de negros hubo esclavos de indios y hubo esclavos de blancos contra blancos y esto no era un problema de de religión o de derechos humanos ni la iglesia condenaba la esclavitud ni el judaísmo condenaba la esclavitud ni el islam condenó la esclavitud entonces era algo muy normal cuando la gente iba a la guerra y tomaban prisioneros los convertían en esclavos o si no se iba a la áfrica y se tomaban a los negros y los habían guerras y los compraban o o o los tomaban prisioneros y los llevaban a España o los llevaron después a América la esclavitud no era vista el esclavo era visto como una mercancía no como un ser humano tengo que pararlo una vez más tenemos que pararlo el tiempo siempre es nuestro gran asesino sin más dando la más expresiva gracias al profesor Elías Barroca y esperando tenerlo aquí con otra oportunidad ya que aprendemos mucho cada vez que lo traemos se despide de ustedes hasta el próximo domingo Jesús 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 gracias por ver el próximo domingo Gracias.